Mira Elías, hoy es el día de las consultas cuyos protagonistas no quieren ser identificados abiertamente y les respetamos ese derecho. Agradecemos que nos busquen o nos elijan como opción de asesoría y nosotros también respetamos. Sabemos sus datos porque los tenemos, pero no desean que sus nombres sean publicados en la radio o por escrito, también nos los piden. Pero esta persona nos pregunta cuál es el tiempo que tiene la junta de condominio o el administrador para dar los resultados de una carta consulta. Y esta respuesta sí la tiene expresamente prevista el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal. La carta consulta, a mí me parece que es un mecanismo maravilloso y yo quisiera, creo que con el tema de la pandemia hemos hecho ejercicio un poquito más de eso, pero creo que debería ser darle un poquito más de vida y darle mucha más celeridad, sobre todo ahorita en esta época que todos tenemos correos electrónicos, que todos podemos tener acceso a la tecnología bajo esta circunstancia. El artículo 23 dice muy sencillo cómo es el proceso y cuáles son los casos de respuestas. Yo tengo, hago un primer envío de esa consulta por escrito y yo tengo ocho días posterior a la fecha de envío de la última carta o de la entrega de la última carta, que con esto de los correos electrónicos es una maravilla porque todos tienen la misma fecha del envío. No hay que esperar que se entreguen físico a la señora que no ha llegado, que llegó, que no ha llegado posterior, ¿no? Sino que es un solo envío y a partir de ese momento se tienen ocho días para recoger las respuestas. Si a los ocho días no se ha dado, no tenemos el quórum suficiente para dar por aprobado las peticiones que hicimos en esta carta, automáticamente la ley nos lo dice, pero el administrador debe notificar de esa situación y volver a enviar la segunda consulta con el mismo plazo de esos ocho días. La ley no nos dice en cuánto tiempo lo tienen que dar, pero hay una obligación expresa y es que una vez que se ha realizado la consulta, el administrador tiene la obligación de notificar y plasmar en el libro los resultados. Y esto es importante porque a partir de esa notificación es que comienzan los lapsos para que cualquiera que tenga interés en impugnar alguna o todas esas decisiones lo puede empezar a hacer. Entonces yo creo que eso en ausencia de esa disposición expresa sería un estupendo tema y una oportunidad para reglamentarlo, para tener un reglamento interno de toma de decisiones, de elecciones, no sé cómo le vamos a llamar ese reglamento, yo creo que es toma de decisiones bajo las dos modalidades, ¿no? Bajo la carta de consulta y bajo la asamblea de propietarios y decir que, y sobre todo si es automatizado, pues la respuesta puedes darla al día siguiente, porque no es una cosa muy difícil, ¿no? Para que empiecen a correr los lapsos. Y lo que sí es importante es que lo hagan en forma expedita, no hay, así como la administración pública que tiene que contestar en cinco días o en tres días en los tribunales, ¿no? Pero sí sería bueno que al momento de generar la carta de consulta esas instrucciones fueran dadas, Elías, porque sería muy transparente, muy práctico para todos saber cuáles son los lapsos. Claro, y por eso quizás en cada, en el futuro, Tibaire, se vaya especializando algún vecino, así como hay un vecino que nos representa en el Comité de Seguridad y Prevención que está previsto en Alopsimado, que hay un vecino que lo nombramos el coordinador de seguridad o de prevención, o a lo mejor el cronista del edificio, un vecino cuyo aporte, cuyo soporte fundamental es llevar adelante estos procesos de consulta, de manifestación de la voluntad de los vecinos, sea carta consulta, sea la carta consulta física o sea electrónica, sea en una asamblea presencial o sea una asamblea vía Zoom o vía telemática o una asamblea combinada, pero eso, tener el registro, saber, bueno, de repente con un simple Google Form se puede hacer la carta consulta y él te tabula automáticamente las respuestas y las respuestas son cerradas. Así es, y es absoluto. Mira, y además reglamentar algunas cosas, por ejemplo, ayer me enviaron, no recuerdo ni quién, un mensaje que me decía, yo puedo pedir que mi voto sea secreto, decía el mensaje, porque es que yo, la persona, así como que la presidenta de la Junta, cuando alguien vota en contra de ella, se disgusta y a mí me cae bien, no me cae mal, yo puedo pedir que mi voto sea secreto y la respuesta es sí, Elías. Claro. Lo que es que se ha identificado de su alícuota para poderla contabilizar, ¿no? Y por eso es estupendo que en esas votaciones que se hagan para elegir, no solamente los miembros de la Junta, que es lo que creo que trae más conflicto, ¿no? Sino cualquier otra decisión, se hagan unos tarjetones, chiquitos, grandes, donde la identificación sea su alícuota y poder hacer unos pequeños libritos donde yo le entrego a la persona su tarjeta de votación, por decirlo algo, su papeleta de votación y ella me escriba que la recibió y la firme. Entonces yo tengo la constancia de los que estuvieron presentes, los que recibieron y yo totalizo eso, así como se eligen los comités de seguridad en las empresas. Yo totalizo esa acta que levanto con la cantidad de votos y justamente yo tengo mi resultado, ¿no? Todas esas cosas, como tú lo dices, puede ser encargado a un vecino para que de una forma muy simple lo pueda documentar, recopilar y se pueda convertir en un reglamento interno a futuro de la comunidad, ¿no? Claro, claro, Tibair, el reglamento interno y además personas especializadas, dos, uno, dos, tres vecinos que nos brinden un soporte y fíjate, esa es una manera de ser parte de la vida de la comunidad sin necesidad de asumir la participación en la junta de condominio, ¿no? Sí, así es. Bueno, eso es la idea. Entonces le damos la respuesta a nuestra vecina que quería saber los tiempos de respuesta de las cartas consultas.